Me pasó el otro día que lo comenté, que una señora me llamó, tuvimos la reunión uno a uno, y me empezó a hablar de sus inversiones. Y me dice, oye, compré un departamento en la Alameda con las Tarrias, hace 10 años atrás, y partí con el arriendo súper parejito con la cuota que yo pagaba, con el dividendo. Y le dije, sí, ¿en cuánto está? En 190 mil pesos, me dijo, y lo empecé a rendar en 220. Y le dije, ¿y ahora cuánto está rendando ese departamento? No, amigo, lo estoy rendando en 450, y le saco 100 mil pesos también al estacionamiento. O sea, esta señora está con 550 mil pesos en un departamento, y está pagando 190 mil de dividendo. O sea, esa señora está ganando por todos lados, y lo más probable es que ese departamento que compró, que lo tiene que haber comprado unos 30, 40, 50 millones de pesos, no sé cuánto le debe haber salido, hoy día debe valer el doble. Entonces, la plusvalía por el sector, que ahí es donde lo vemos. Tremendo, es un encuentro tremendo. Sí, eso, a nosotros hacemos mucho cabie el tema del barrio, elegir el barrio, el potencial del barrio es súper importante. Ver, si te puedes adelantar a lo que va a pasar, es maravilloso. Maravilloso.